Bienvenido a la asignatura termodinámica 1. Es un curso obligatorio de facultad que se ubica en el quinto periodo de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería Mecánica, y en el sexto periodo de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica. Tiene como prerequisito física 2, y es prerequisito de la asignatura Máquinas Térmicas de la Carrera de Ingeniería Eléctrica y de Termodinámica 2 en Ingeniería Mecánica. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel intermedio la competencia transversal Conocimientos de Ingeniería. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de la termodinámica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer e interpretar los principios de la termodinámica para aplicarlos en problemas reales. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.